Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Bolivia impulsa juicio contra la expresidenta Jeanine Añez. La delegación de la Unión Europea, junto con las misiones diplomáticas de los Estados miembros de la Unión Europea en Bolivia, rechaza categóricamente las acusaciones de haber participado en noviembre de 2019 en una conspiración con el objetivo de preparar un golpe de Estado. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La Unión Europea indicó este jueves en un pronunciamiento que junto a la Iglesia Católica ayudó a pacificar a Bolivia en tiempos de extrema tensión, facilitando una plataforma de diálogo con el propósito de evitar y poner fin a la crisis que sacudió al país. En ese sentido, la delegación de la Unión Europea y misiones diplomáticas acreditadas en la paz rechazaron haber participado en una conspiración y un golpe de Estado contra el expresidente boliviano Evo Morales en 2019. La delegación de la Unión Europea, junto con las misiones diplomáticas de los Estados miembros de la Unión Europea en Bolivia, rechaza categóricamente las acusaciones de haber participado en noviembre de 2019 en una conspiración con el objetivo de preparar un golpe de Estado, indicó la oficina del bloque europeo en La Paz en un comunicado. Estas declaraciones responden a señalamientos hechos en los últimos días por parte del gobierno del presidente izquierdista Luis Arce del fin de Morales y de su partido Movimiento al Socialismo sobre una supuesta azonada contra Morales. No somos colonia ni del Vaticano ni de la Unión Europea ni de nadie. Bolivia es un Estado independiente, dijo esta semana en un informe del Parlamento el procurador general Wilfredo Chávez. También involucra a varios políticos como los exmandatarios Carlos Mesa y Jorge Quiroga de haber organizado un golpe en medio de una fuerte convulsión social para promover la salida de Morales tras 14 años en el poder y su reemplazo por Añez. Bueno, ¿qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario, un me gusta, apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Noticias al día. Pero eso no es todo, porque también se ha ratificado una segunda detención preventiva para el exministro de Justicia Álvaro Coimbra dentro de las investigaciones por la presunta creación irregular del denominado Comité de Justicia y Paz. Este martes la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia declaró improcedente la apelación presentada por el exministro y ratificó su detención preventiva por los próximos seis meses en un segundo proceso en la cárcel de San Pedro. Dentro del proceso que lleva a cabo el Ministerio de Justicia o el Viceministerio de Justicia en este caso por resoluciones contra la Constitución, igual incumplimiento de deberes a razón de la creación de la Comisión de Justicia y Paz, el día de hoy se ha llevado una audiencia de apelación donde los vocales de la Sala Segunda han confirmado la resolución emitida por la juez en primera instancia, en este caso la decisión de disponer un plazo de detención preventiva por el plazo de seis meses. La resolución de primera instancia, la defensa considera que no ha cumplido los requisitos establecidos en la ley, toda vez de que no se ha podido establecer que existe una resolución contraria a la Constitución Política del Estado en cuanto a lo que es la probabilidad de autoría. En este entender, pues esto ha sido expuesto en la Sala, sin embargo, la Sala correspondiente ha considerado que existen suficientemente elementos para considerar de qué podría concurrir la existencia de este hecho ilícito. También se ha observado la valoración sin fundamentación que se realició en una primera instancia al referirse a los riesgos procesales. Recordemos que el señor Coimbra está en detención preventiva, entonces mal puede, pues, el influir negativamente en testigos. Hay repercusiones políticas, el diputado de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, dijo que la nueva detención preventiva contra Yanine Áñez obedece al sometimiento de la justicia al poder político. Dijo que no se ha logrado sustentar la teoría del golpe de Estado, pero la justicia está acatando las decisiones de los políticos que tiene que ver con que la ex presidenta se quede detenida de manera indefinida en este recinto penitenciario. Es una señal más, ya prácticamente las evidencias, los hechos hablan por sí solos, no estamos descubriendo absolutamente nada nuevo. La justicia está servil al gobierno del MAS, está servil y funcional a sus objetivos políticos. Y lamentablemente la justicia va a seguir así en tanto y en cuanto las fuerzas democráticas y el país en su conjunto no logremos rescatar la institucionalidad del órgano judicial de la Fiscalía General del Estado Plurinacional. Para todos no es desconocido de que tenemos a un fiscal general, un operador político en realidad del MAS y obviamente tenemos un órgano judicial absolutamente raptado y de rehén de los intereses políticos del gobierno. Lamentamos que el abuso de poder, en el caso concreto de la expresidenta y de otros tantos presos políticos, continúe, pero nosotros vamos a seguir en la misma lógica de la denuncia, de la interpelación por este abuso de poder. El diputado del MAS, Juan José Jauregui, también se ha referido a esta decisión, descarta una persecución política o un sometimiento de la justicia al poder político. Dijo que la detención preventiva que se ha dictado hoy contra Janine Áñez es por haberse autoproclamado de manera ilegal presidenta de Bolivia. No se está descartando aún el juicio de responsabilidad. Lo que se está haciendo es investigar los actos previos al 12 de noviembre. El 12 de noviembre es la oportunidad en la cual la señora Áñez se proclama como presidenta, se autoproclama como presidenta. Pero días previos al 12 de noviembre hubo la determinación en esta Asamblea Legislativa para asumir la responsabilidad como presidenta de la Cámara de Senadores, vulnerando los criterios de la Constitución Política del Estado, los de la Constitución Política del Estado, referidos a la prelación que debe existir en los cargos. Y estos hechos administrativos como presidenta de la Cámara de Senadores, habiendo asumido de manera arbitraria, no están acomodados a lo que señala la Constitución Política del Estado. Y es conforme a esto que se han iniciado los procesos investigativos de resoluciones contrarias a la Constitución. En consecuencia, no existe ningún tipo de injerencia por parte del órgano ejecutivo. Lo que en este momento se está haciendo simplemente es atender la denuncia que incluso en su momento sustanció e hizo conocer al Ministerio Público el senador Andrónico con relación a los actos referidos al momento en el cual se autoproclama también como presidenta de la Cámara de Senadores en estricta colisión a los artículos 39, 40 y 41 del reglamento de la Cámara de Senadores. El Procurador General del Estado ha manifestado que la Organización de los Estados Americanos no presentó hasta el día de hoy, más de un año, una auditoría del supuesto fraude electoral que se gestó en el país. El Procurador dice que lo único que se presentó fue un informe tratando de sustentar un fraude que no pudo ser comprobado hasta el momento, razón por la cual considera que la OEA debería mostrarles a los bolivianos y a la comunidad... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.